El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mucho gusto, Eduardo. Aquí, en el mismo proceso de las leyes de anticorrupción en el Pleno del Senado. ¿Cuáles son los puntos prioritarios en los que darán mayor énfasis? En este momento, las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos están procesando dictámenes en lo general acerca de la ley de responsabilidades, donde está la 13.3, la misma del Sistema Nacional de Anticorrupción y la del Tribunal Fiscal, que ahora se traduce en impartición de justicia administrativa. Esto es la prioridad general. Hay varias reservas, hay aspectos que tienen que ser mejorados si es posible, pero en lo general podemos decir que el sistema tal cual tiene ya en las dictámenes en lo general son suficientes para iniciar esta nueva experiencia en la vida pública nacional para que empiece a ser funcional el asunto de la supervisión de los ciudadanos sobre el gobierno. Ese es el gran interés. Senador, en lo que es la ley esta 3 de 3, se me dicen que la están rasurando y que se recorta de manera sustancial y que ya la están regresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué el Partido Acción Nacional presentó reservas? Bueno, hay una discusión bastante amplia, y fue la parte central de todo el debate, acerca de qué se publica y qué no. Esto porque la primera instancia, pues la de ser pública, es lo que tendría acceso el ciudadano común al picarle a la computadora en los sitios correspondientes para conocer la posición general del patrimonio, de lo fiscal y de intereses, que son los 3 de 3, pues del funcionario o del empleado público. En esta razón, el aspecto de seguridad que muchos han esgrimido de los legisladores y funcionarios, es pues que al publicar de cierta forma el patrimonio, los vuelve expuestos al crimen organizado. Entonces, hay un gran debate acerca de la carátula pública. Esto, sin duda, mediante orden judicial, puede abrirse, como en cualquier orden, como por ejemplo cuando el juez le pide al banco que dé los saldos de la cuenta bancaria de alguien, funcionaría a esa etapa. O sea, lo público es de acceso general público y para entrar ya los libros en detalle al reporte, pues de la declaración, pues es mediante una resolución judicial para poder entonces conocer lo que hasta ahora se da por protección de datos personales. Es un asunto técnico, pero que ha tenido mucha polémica, sobre todo en la parte de la carátula fiscal. Entonces, esto ya al parecer está volviendo la 3 de 2, porque la parte fiscal quedaría contenida en la que solo se tendría acceso por resolución judicial. Bueno, esos son los debates, son las cosas que nos tienen aquí trabajando prácticamente desde ayer a medianoche. Entonces, estuvimos a dormir 5 horas y esto, pues yo creo que proseguirá hasta que se termine y será a altas horas de la noche. ¿Y cuál va a ser o cuál es la postura del Partido Acción Nacional ante estas propuestas y qué es lo que pretenden que se apruebe? El Partido Acción Nacional y las fracciones parlamentarias están totalmente comprometidas con la propuesta ciudadana. Esto es la versión última que los ciudadanos han propuesto para que sea el contenido en la ley de responsabilidades. Así que, pues tomemos esa consonancia porque nuestro principal motivo de acción es la razón ciudadana. Entonces, la supervisión ciudadana es la mejor manera de que las autoridades sean respetuosas de las instituciones y actúen en ética. Estamos platicando con el senador Ernesto Rufo Appel, senador por el estado de Baja California, al respecto de la sesión extraordinaria que ya se realiza en la Cámara de Senadores. La ley de tres, tres de tres, donde se pretende hacer acotimientos y el Partido Acción Nacional, su postura es transparencia completa. Senador, estaba leyendo un comunicado hoy por la mañana donde tú te opones completamente a una ley que se propuso en el estado de Yucatán, donde, según tú dices, se viola el derecho de la libre o de la libertad o libre comercio. ¿A qué te refieres con esta ley y si nos podrías dar detalles? Ay, caray, ahí necesito más información porque lo que recuerdo yo de Yucatán son los asuntos pesqueros. Y hay asuntos en la ley marítima que está en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. Y eso es de lo que estamos hablando. No, fíjate que yo leía al respecto de la entrada de Uber allá a Yucatán y que se pretende hacer una ley donde se limite libre comercio, ¿no? Y ahí se estaban implicando otras áreas. Por eso es que me preocupaba y la pregunta al respecto. Ah, no, yo soy por la apertura. El comercio y de la libre entrada y salida de participantes en un mercado. No, yo no he participado en nada de Uber. Ajá. Pero sí, claro que tengo el testimonio que ha pasado en la Ciudad de México de que, pues claro, hay uniones de trabajadores al volante que se sintieron que bajo competencia decían con Uber y han pretendido limitar la actividad de esta innovadora forma de dar el servicio de taxi. Entonces, no, yo estoy totalmente a favor de que estas nuevas maneras que tienen que ver mucho con lo electrónico, con lo digital, con el famoso, pues, los aparatitos que traemos ahora con las redes y todo eso. Sí, minocompustadoras convertidas en teléfonos, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, yo creo que es competitivo para transformar, sí, la manera como se hace el servicio de taxi. Y me parece que en una región turística como es allá en Yucatán y Quintana Roo y todo esto, la mía, Baja California, es una forma bastante moderna y segura de que pueda recibir servicios sin menoscabe de lo que ya está. Claro. Entonces, pues, todos a competir. Aclarando entonces el punto, tú estás a favor del libre comercio, que no se limiten las posibilidades de todos los ciudadanos de competir libremente en un mercado. Así es. Así es como debe ser. Claro que, pues, hay intereses normalmente, hay un mercado establecido, hay quien o quienes lo dominan y cuando llega la competencia, pues, se resisten naturalmente a perder alguna porción del mercado. y seguramente esto es lo que anima a estas discusiones. Bueno, pues, ahí está la aclaración de lo que está circulando en las redes con respecto a tu postura. Muchísimas gracias, senador Ernesto Rufo Apple, por habernos comentado cómo va desarrollándose en el Senado de la República esta sesión extraordinaria. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias a ti por la información y sobre todo por tus comentarios. Es el senador Ernesto Rufo Apple, senador del Partido Acción Nacional de Baja California, vicecoordinador de políticas económicas del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Y saqué este tema de Yucatán porque, mire, cuando se empiezan a dar este tipo de iniciativas, de leyes, y cuando son aprobadas, se van generalizando en todo el territorio nacional. Ya lo hemos visto, las que se han hecho en la gran ciudad de México, en el Distrito Federal, han permeado hacia otros estados de la República y que no siempre son buenas para la sociedad. El mantener monopolios y canologías a determinados grupos económicos para permitirles tener acceso a una riqueza pronta y expedita, pero sin contemplar los derechos de los demás actores, simplemente pone en peligro la economía de todos los ciudadanos. Ya vemos cuando Telmex era el único monopolio, cobraban lo que les pegaba su gana y daban servicio a quien querían y tenía uno que ir a pedir el favor para que le instalaran una línea telefónica y pagar sobreprecios. Esto lo propician los monopolios. La ley que se ha propuesto en Yucatán precisamente beneficia a los monopolios del transporte. Ojalá que se respete el libre comercio para generar competencia. Ya lo hemos visto en todo el mundo y en este gran país que cuando hay competencia se obligan a darnos un mejor servicio y mejores tarifas por lo pronto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de...